En este vídeo vamos a estudiar los actuadores de giro con émbolo rotativo. Para ello vamos a utilizar una simulación de SMC en la cual vemos dos variantes de este tipo de actuadores de giro. Vamos a empezar con el actuador de giro que tenemos aquí a la izquierda. Este actuador de giro tiene dos vías. Si el aire entra por esta vía izquierda va a empujar esta superficie de contacto en este émbolo y lo que va a hacer es girar en sentido horario el émbolo hasta llegar a este tope. Todo el aire que tengamos en esta cámara será evacuado a través de la vía, de esta vía que estoy señalando, la derecha. Si por contra entra aire alta presión por esta vía de la derecha lo que hará es empujar en sentido anterior el émbolo hasta alcanzar la posición que tenemos actualmente evacuando todo el aire que tengamos en esa cámara por la vía izquierda. Vamos a ver la simulación, vamos a hacerle girar en sentido horario, ahí, metemos aire alta presión por la vía de la izquierda y sale todo el aire por la vía de la derecha. Por contra, si metemos aire por la vía de la derecha, giramos en sentido anterior y todo el aire saldrá por la vía de la izquierda. Bien, aquí tenemos otra variante de émbolo doble. Y lo que, básicamente, el principio es el mismo, pero en este caso, cuando introduzcamos por aquí aire, lo que va a hacer es, además de empujar este émbolo por esta zona, llegará un momento en que el aire va a circular a través del recorrido que estoy señalando y llegará a empujar esta zona de este otro émbolo, haciendo y provocando el mismo efecto de giro en sentido horario. Todo el aire que tengamos en las cámaras correspondientes se evacuarán por esta vía de la derecha. Si por contra entra aire por la vía de la derecha, por un lado se va a ejercer presión sobre esta superficie de contacto que estamos viendo, girando o ejerciendo un par de giro en sentido antihorario, y todo el aire también podrá pasar a esta otra cámara, que permitirá también ejercer un par de giro, ejerciendo el aire de presión sobre esta superficie de contacto. Vamos a ver la simulación. Vamos a verla. En primer lugar, vamos a ejercer un giro en sentido horario, entrando aire a alta presión por la vía de la izquierda. Estamos viendo la simulación del otro actuador. Vamos a seleccionar el actuador que he explicado y vamos a ver la simulación. Ahí la vemos. Estamos viendo que se ejerce su presión en esta zona y también como el aire es capaz de pasar por aquí, en esta otra zona. Por lo tanto, tenemos ahí una doble fuerza, un par de fuerzas que genera un par de giro. Ya en el sentido antihorario, pasará lo mismo, pero con fuerzas opuestas. Ahí vemos fuerza debida a la presión en esta zona y en esta zona. Conclusión, estos actuadores de giro nos permiten transformar la energía neumática, debido a la presión de fluido, en una energía cinética, en este caso rotacional, que podamos tener en el eje de giro de la carga. Eso es todo. Gracias.